En el caso de Rafipina continúa su apelación, mientras tanto, Fiscalía Federal sigue completamente en oposición de que él esté libre mientras esta apelación se lleva a cabo, tal y como lo informó aquí en Primicia nuestra compañera Juliana Vargas, al igual que nuestro compañero Eliezer Ramos tiene la última información sobre la situación de Rafipina, la apelación. Cuéntame Eliezer, ¿qué información adicional tú tienes de los abogados de Rafipina? Bueno Kike, efectivamente como tú muy bien acabas de indicar, la Fiscalía Federal se opone a la fianza en apelación que acaba de solicitar la defensa de Rafael Pinanieves. Vamos a conversar ahora con parte del equipo de defensa de Rafael Pinanieves, estamos hablando del licenciado Javier Micheo. Gracias licenciado por estar con nosotros aquí en Lo Sé Todo. ¿Cuáles son los argumentos que bosa la Fiscalía Federal para la oposición de que su cliente pudiera permanecer libre en bajo fianza mientras este caso se apela al circuito de apelaciones de Boston? Pues gracias Eliezer por la invitación. Pues los argumentos de la Fiscalía son, se pueden dividir en dos campos distintos. Primero, ellos alegan que no existen condiciones de fianza que puedan proteger a la comunidad contra la peligrosidad del señor Pina y que no existen condiciones de fianza que aseguren que él no se vaya a fugar. Eso es un aspecto del argumento. El aspecto sustantivo del argumento, contestándonos más bien a lo que sería nuestro escrito apelativo. En términos de derecho. Exacto, en términos de derecho. Ellos alegan primero que los errores que nosotros planteamos no fueron errores, ¿verdad? Ese argumento nosotros entendemos que carece de fuerza y de base. Y segundo, ellos alegan que de haberse cometido errores en derecho, esos errores fueron harmless, es decir, no afectaron el desenlace final del caso. Ellos alegan que dada la fuerza de la llamada interceptada, lo que ellos entienden que son admisiones del señor Pina, pues que eso en esencia se traga el resto de los errores y que los hace inconsecuentes. Oye, pero es interesante, tenemos preguntas del estudio, pero me gustaría hacerle este comentario. Es interesante que entonces ellos entrarían a entrar en los méritos de una posible apelación en el circuito de Boston, que todavía ustedes no han sometido, y dejan a un lado posiblemente lo que es una fianza en apelación de decir cómo estaba Rafael Pina Nieves durante el proceso judicial, porque él estaba en su residencia con un lockdown, con ciertas correcciones, pero estaba libre. Claro, pero lo que pasa es que para uno plantear fianza en apelación y obtenerla, uno tiene que hacer un escrito híbrido entre lo que bien menciona Eliecer, de lo que son las condiciones de fianza típico, que es peligrosidad, riesgo de fuga, si puedes guardar contra eso, eres elegible para fianza. Pero también tienes que hacer casi como una avanzada de tu apelación. Tú tienes que decir, no solo él merece estar en fianza por esto que no es peligroso y no se va a fugar, sino que aquí están los argumentos más fuertes de mi apelación para que tú veas que yo tengo posibilidades y probabilidades de ganar. Así que no me lo dejes preso porque él va a salir libre al final. Así que el escrito nuestro es un híbrido entre los dos porque así requiere. Y por eso ellos nos contestan en los dos campos. De forma híbrida también. Es interesante esa aclaración. Bueno, tengo preguntas desde el estudio con nuestro compañero Quique Cruz. Adelante, Quique. Muchas gracias, Eliecer. Licenciado Javier Micheo, le pregunto, desde la última vez que usted y yo hablamos aquí en No Sé Todo, usted tuvo la oportunidad de ver, de visitar a Rafi Pina. Le pregunto, en los últimos cuatro, cinco, seis días, ¿ha tenido usted oportunidad de visitarlo, de ver cómo está, cómo se encuentra? Pues tuvimos la oportunidad de conversar con el señor Pina, lo visitamos esta semana temprano y pudimos dialogar de varios aspectos. O sea, tenemos el más primordial en la fianza en apelación. Fuimos a visitarlo para discutir la contestación del gobierno y avanzar lo que serían nuestros argumentos. Porque obviamente, cuando una persona está en la posición que está Rafi, él recibe esa contestación de la fiscalía y es normal que se estresen, porque ahí tú estás leyendo la perspectiva de ello y obviamente tú diste el primer golpe, pero el contragolpe a veces te puede palmar un poco. Nosotros fuimos y conversamos con él y luego de esa conversación él continúa de muy buen ánimo, esperanzado. Al igual que el equipo de defensa, estamos muy esperanzados con el prospecto de obtener fianza y muy agradecidos por las muestras de apoyo, como lo dejó saber en sus redes. Ok, tenemos otra pregunta desde el estudio. Licenciado Javier Micheo, la última vez usted me dijo que no habían hablado con Pina en la visita sobre el video, sobre las fotos que aparecieron en las redes. En las subsecuentes visitas ha tenido usted oportunidad de presentarle a él y de hablar sobre el video y las fotos. No, realmente no hemos dialogado sobre el particular del video, pero entiendo que ese tema se está manejando internamente en el centro de detención para determinar que si algo dio paso a esa filtración, si es una filtración, si es real o no es real, eso lo están manejando ya internamente en la institución. Ustedes están manejando, licenciado, este proceso de apelación, estamos hablando, la licenciada Domínguez, Frankie Rebollo y usted, licenciado Micheo, este proceso de apelación a circuito o han tenido la oportunidad de añadir otras figuras dentro de su equipo legal para esta apelación. Bueno, el equipo legal apelativo, la cabecera es el licenciado Martin Weinberg y su colega Kimberly Homan. Ellos son los que llevan realmente la voz cantante ante el circuito. Claro está, Frankie, María y yo tenemos que dar apoyo porque nosotros estuvimos en el juicio, somos quienes pudimos señalar lo que nosotros percibimos como los errores más claros, pero la realidad es que una persona con los medios, como Rafi, pues está en su mejor interés contratar a un individuo como Weinberg, que es claro, que él es una figura de mucho renombre y es muy respetado en el circuito. Con esto finalizo, licenciado, y una contestación de forma corta. Ustedes los abogados siempre le dicen a sus clientes que mantengan silencio, o sea, el silencio de una persona es siempre bien importante. ¿Cómo ustedes catalogan la incursión del señor Rafi Pina a través de las redes sociales estando en este proceso de apelación y en este proceso de fianza en apelación? Pues mire, hay un punto que uno tiene que dejar al cliente ser como él es. Y Rafael es una persona que siempre ha vivido su vida al descubierto, no te tiene secretos a nadie y no vamos a restringirlo en ese aspecto solo porque hay un proceso corriente. Él es una persona inteligente, él sabe qué decir y qué no decir y cuándo decirlo. Así que en ese aspecto no nos preocupan sus expresiones y si algún momento hay que darle un jalón de orejas, pues María yo creo que será la que se encarga de eso. Licenciado Micheo, gracias por estar con nosotros, contestar nuestras preguntas, orientar al pueblo de Puerto Rico, que es muy importante porque el caso de Rafael Pina es un caso de bastante atención desde el punto de vista mediático, no solo aquí en Puerto Rico, sino también fuera de Puerto Rico. Bueno, Quique, así están las cosas. Posibles jalón de orejas y las cosas pueden cambiar con Rafi Pina, pero también estamos teniendo un cuadro mucho más claro de cómo es este proceso de fianza en apelación y sobre todo el bufete contratado en Boston para este proceso.